El médico de Florida está bajo investigación criminal luego que fuera grabado discutiendo con una paciente. La mujer le reclamó que llevaba casi dos horas esperando su turno para ser atendida, a lo que el doctor reaccionó echándola a gritos del recinto y arrancándole de la mano el teléfono a su pequeña hija que estaba grabando la agresión. El video se volvió viral en Facebook y causó la indignación de miles de usuarios que se han solidarizado con estas mujeres. La guapérrima Marjorie de Sosa firmó hoy su contrato de exclusividad con nuestra cadena Telemundo. No había estado nunca en la pantalla Telemundo y pues feliz de la vida.